hola cómo están hoy en beca vamos a hacer la clase número 19 este punto calado que ven por acá y quiero recordarte que estamos en la última instancia y van a ver vídeos de lo que es el reto tejer y más seguido si voy a tratar de subir dos vídeos semanales para poder terminar la manta y tener la lista en abril este punto calado se hace con dos hileras si una vamos a usar lo que es el punto alto y en la otra el punto bajo y queda como estos cuadraditos muy vistosos ideales para hacer prendas de verano ya les paso las indicaciones para comenzar a tejer este cuadradito de nuestra manta vamos a comenzar con 35 cadenas una vez que ya tenés tus cadenas listas vamos a empezar la primer hilera haciendo punto bajo sí entonces vamos a la segunda cadenita desde la aguja giramos para mejor prolijidad picamos y hacemos el primer punto bajo en el que sigue otro punto bajo más van a quedar dos puntos bajos seguidos hacemos dos cadenas de separación salteamos 2 de base y y repetimos dos puntos bajos seguidos y repetimos dos puntos bajos seguidos 1 2 vamos a este acá picamos hacemos punto bajo y seguidito el segundo punto bajo repetimos dos cadenas salteamos 2 de base y seguido dos puntos bajos en este caso es una muestra así que yo ya terminé la hilera ustedes van a seguir tejiendo hasta el final si es una mini mini muestra bien la primera hilera es así repito montamos todas las cadenas y empezamos con dos puntos bajos seguidos dos cadenas salteamos dos de base dos puntos bajos dos cadenas dos puntos bajos ahora ya formamos la primera hilera y lo que nos queda hacer es formar el diseño pero bueno lo más difícil ya lo hemos hecho ahora vamos a respetar todos los bastones si vamos a empezar a hacer los bastones de lo que es el punto alto y también con el punto bajo para que nos quede esta parte cita de acá formada con las cadenas y los puntos bajos o sea usamos una parte más bajita y cuando hagamos los bastones del punto alto es lo que nos va a generar la altura para poder formar ese cuadradito calado sí entonces comenzamos con el punto bajo ahora seguimos la otra hilera de punto alto perdón giramos tejido sin cadena de subida vamos a picar hacemos un punto bajo vamos al lateral y completamos el punto alto este es nuestro primer punto alto ahora tomamos hebra y en el que sigue hacemos un punto alto dos cadenas y hacemos dos puntos altos por encima de los dos puntos bajos de la vuelta anterior picamos picamos y hacemos el primer punto alto tomo hebra pico y segundo punto muy bien ahora repetimos dos cadenas y terminamos con dos puntos altos seguidos 1 y 2 en esta hilera formamos lo que es el cuadradito ahora lo que nos tocaría hacer es la de puntos bajos entonces vas a ir intercalando una hilera en donde trabajas con punto bajo y una hilera en donde trabajas con punto alto vamos a hacer una cadena cadena de subida giro pico en el primero punto bajo segundo punto bajo cadena cadena y por encima de los puntos altos hago punto bajo 1 1 y 2 cadena cadena punto bajo punto bajo y punto bajo y así es como vamos formando el que sigue sin cadena de subida pico y hago punto alto de dos puntos bajos tomo el lateral termino mi punto tomo hebra punto alto 2 cadenitas tomo hebra punto alto el que sigue cadena cadena y termino con punto alto y solo nos queda repetir una hilera y una hilera para poder formar el diseño lo que tenés que saber para poder utilizar este punto en nuestros proyectos es que el múltiplo que usa es de 4 más 3 ya sabiendo eso vas a poder hacer tus cálculos te dejo un vídeo acá por si todavía no lo viste en donde te enseño a calcular cuántos puntos vamos montar para poder hacer cualquier proyecto que desees recordar que empezamos a tejer en la segunda cadena hemos finalizado la clase número 19 recordar que van a haber clases más seguidas así que no olvides de suscribirte a mi canal darle like y nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo a Gracias.